Cuasar TV, las noticias en breve. Rubén Pérez Gallardo, subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado de Michoacán, reconoció que será necesario que el gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa pida un nuevo permiso por el tiempo indispensable para que se recupere de su salud. Respecto al gobernador en funciones, Jesús Reina dijo que la designación o ratificación de su cargo es responsabilidad del Congreso del Estado. Que se informe con oportunidad al Poder Legislativo respecto a si el gobernador constitucional Fausto Vallejo Figueroa regresará o solicitará una nueva licencia a este poder para que se analice de manera detallada, afirmó el diputado Alfonso Martínez. Hasta el momento no ha llegado ningún informe de salud del mandatario al Congreso del Estado. El diputado perredista Uriel López Paredes propuso ante el Pleno del Congreso de Michoacán que se cree una comisión para que viaje a Chicago y conozca el Estado Real de Salud del gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa para que se acaben especulaciones al respecto. De esta propuesta se obtuvo 27 votos en contra, cuatro a favor y una abstención. La petición fue rechazada por la mayoría. Brigadas municipales realizan limpieza y reconstrucción de calles y canales de la zona poniente de Morelia ante los severos daños que originaron las lluvias en estos últimos tres días que dejaron prácticamente intransitables algunas zonas. Los trabajos se realizaron principalmente en el libramiento norponiente y calles de las colonias ubicadas en las faldas del Quinceo. Para evitar el tráfico de influencias, el diputado local Juan Carlos Orihuela presentó una propuesta de reforma para el Código Penal de Michoacán para que penalice y sancione estas conductas. Pese a los esfuerzos de talleres de capacitación y recursos asignados al apoderamiento de las mujeres en Michoacán, la violencia de género continúa presente en la comunidad, destacó Consuelo Muro Urista, secretaria de la Mujer, dijo que para reducir la resistencia de los varones a la participación de las mujeres en la toma de decisiones se han llevado a cabo talleres que por primera vez en la entidad se les ha incorporado para sensibilizarlos en el tema de género. Un total de 740 mil pesos fue distribuido en 270 mujeres de 14 municipios de la entidad con el fin de apoyar el apoderamiento y sobrevivencia de mujeres y sus familias en zonas indígenas de alta marginación. En el primer programa de organización productiva para mujeres indígenas se reunieron regidoras y directoras de principales instancias de la mujer que compartieron experiencias del tema, Marta Patricia Garibay reconoció que sí son importantes los avances que se han obtenido, pero es necesario que las mujeres accedan a puestos de primer nivel. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves 11 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 13 grados centígrados y máximas de 24, con altas posibilidades de lluvias moderadas a fuertes, debido al desplazamiento de la onda tropical número 7 que lleva como dirección del oeste del país, se esperan lluvias moderadas a fuertes en todo el estado de Michoacán, en la zona centro, oriente, occidente y sur del país.